Mira, vas a ver, el diablo de amores, es mi condena. No, necesito un trago. Bueno, ¿quieres cerveza o vino? No, vamos a otro lugar y seguimos hablando. No, Martín, yo creo que... Manuela es solo un trago. Pero es que ya es tarde. ¿Por qué? ¿Lo estás esperando a él? No. Después de todo este tiempo, te estoy pidiendo que me acompañes a tomarme un trago para despedirme de ti. Ni eso me merezco, ni eso. Está bien, vamos. Timmy, es que no entiendo por qué te niegas categóricamente a mudarnos juntos a este departamento. ¿No es obvio? No. Este departamento es de tu papá. Mi amor, mi papá me lo regaló, es mío. No, 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 lo pagó él con su dinero. ¿Qué tiene de malo vivir en mi departamento? Al cabo es lo mismo. Bueno, pues si es lo mismo, ¿por qué no nos mudamos aquí? No quiero que tu papá piense que estoy contigo por su dinero. Ay, Jimmy, que piense lo que le dé la gana, es su problema. Mi amor, vas a estar más cerca del precinto si te mudas a este departamento que viajando desde Brooklyn. ¿No será que te aterra vivir en Brooklyn? No. ¿No? No, 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 claro que no. ¿Segura? No, te lo prometo, no. Jimmy. Es Vivian, mi agente de State Farm. Necesito contestar, ¿bien? Sí, claro. Bueno. Hola, Jimmy, es Vivian, tu agente de State Farm. Te estaba llamando para saber si todo le había salido bien regresando a New York y si piensas arreglar el carro pronto para estar pendiente, ¿no? No, 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 no tuve ningún problema. Ey, de paso quiero agradecerte por tu amabilidad y ayuda. Es que siempre estás ahí cuando te necesito, sobre todo en momentos tan difíciles como este. Sí, sí, te lo agradezco mucho. Gracias. El coche... No sé, yo creo que en el transcurso de la semana. No te podría decir. Bueno, muy bien. Gracias, adiós. Es injusto, diablo. Y que conste que es la primera vez que te lo digo, porque en otras vueltas no ha habido tanta diferencia. El dueño del plan fue el diablo. Tú no opinas que aquí todavía no tienes ni voz ni voto en esto. Si el diablo hizo ese arreglo con el león, fue por muy buenos motivos. Sí, claro. La famosa excusa de la deuda que tiene con él. ¿No es cierto, diablo? Oye, yo nunca les he tenido que dar explicaciones y esta no va a ser la primera vez. Si no estaban de acuerdo con su pago, no tenían que haber aceptado. Lo aceptamos porque se suponía que iba a ser igual. Mocho, para la camioneta. ¿Qué? ¡Que pares la camioneta! El arreglo que hice con León fue por 20 mil dólares para el topo y 20 mil para mí. Porque nosotros conseguimos el negocio e hicimos todo el plan. Son 8 mil para ustedes, 5 mil para el ronco y de lo del cachorro se encarga León. Esas son las condiciones. Aparte de que tienes que seguir exactamente las indicaciones que te di y hacer lo que tienes que hacer. Pero todavía estás a tiempo. Si te quieres echar para atrás, te bajas de la camioneta y nos vamos sin ti. Pero si quieres seguir, hermano, si quieres seguir, haces exactamente lo que te dije, te callas la boca y ni una palabra más al respecto. Entonces, ¿qué va a ser, Caucho? A ver, ¿qué va a ser? Que sigo. Bien, bien. ¿Alguien más tiene alguna objeción? Tenemos que estar concentrados, muchachos. Arranca, Mocho, que estamos a unos minutos del lugar. Siempre creí que nuestra relación era fuerte. Que podía soportar cualquier tentación. Martín, yo no te engañé. Pero lo acabaste todo entre nosotros por él. Las cosas entre nosotros se fueron enfriando hasta el punto en que... en que no quedó nada. ¿Lo conociste cuando estabas conmigo? Sí. Sí, pero no pasó nada hasta que nuestra relación acabó. Eso quiere decir que te enamoraste de otro hombre al frente mío y yo no me di cuenta. Ay, Martín, no lo digas así. Pero fue así. Fue así. Acuerdos son acuerdos, primo. Espero que no pienses que te voy a perdonar parte de la deuda. No, León. Nunca esperaría eso de ti. Ya veré cómo los consigo hasta mañana. Mira, no tiene que ser mañana. Yo no soy tan mala persona como tú crees. No, gracias. Sandro. No podemos estar peleados toda la vida. Al final somos familia, ¿no es cierto? Anda, hombre, acéptame el trago. Te convengo más de amigo que de enemigo. Anda, hombre, acompáñame. Es muy aburrido estar aquí bebiendo solo. ¿Quién es? Eso no importa. A mí sí. Yo necesito saber a quién tengo que odiar el resto de mi vida. Martín, por favor, no hagas esto, te lo suplico. Te lo suplico, esto no es sano para ti, no es sano para nadie. ¿Es sano? ¿A ti te parece sano llegar a mi casa todas las noches y no poder dormir pensando que hice mal, que dije mal, en que me equivoqué? Porque es que tú me amabas, Manuela. Yo te sigo queriendo, Martín, te lo juro. Simplemente siento que no somos el uno para el otro, de verdad. Si él no existiera, ¿seguirías conmigo? Perdí. Ese otro hombre me ganó y yo te perdí. Y tengo que vivir con eso el resto de mi vida. Diablo, diablo, ¿me copias? Sí, Topo, te copio. Camioneta saliendo, 11.45, según el itinerario. Ok. Sí, entendido. Según itinerario, tenemos una hora antes de que el camión pase por este punto. Correcto. Una hora, diablo. Oye, Topo, danos un nuevo reporte como en media hora para prepararlo todo, ¿sí? R. R. Ya. Mira, vas a ver, diablo, de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver, diablo, de amores. Repítelo. Qué cosa buena quererte, mujer. ¡Uh! Listen. Soy de la calle, representando el barrio. Son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día. Soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad. Entre tanto ruido y agresividad. A veces tras la reja, a veces desde afuera. Yo quiero algo más que libertad condicional. Mira, vas a ver, diablo, de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye. Mira, vas a ver, diablo, de amores. Es mi condena morir en tu piel. Mira, vas a ver, diablo, de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, vas a ver, diablo, de amores. Y tú estás buena, quererte mujer. Para que te vayas.